Ahora mismo se ve con Jesús. En materia de economía, de generar un anillo con cientos de cooperativas en torno a los proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación. La rapacidad de las grandes corporaciones que aquí se ha señalado requiere una transformación también en la vida comunitaria. Mujeres que nacieron del cooperativismo se ofrecieron originalmente a través de un documento que hicieron llegar a la otrora subsecretaria de Gobernación para ayudar a regenerar el tejido social en Tlahuelilpan, y esto es muy importante. Este mismo grupo desea ayudar a las comunidades, son mujeres, a aprender del cooperativismo y que no sean la rapacidad de quienes despojan el flujo de economía y que acaban nada más convirtiendo en empleados a los miembros de las comunidades. Si usted autoriza que con esta visión la secretaria de Economía se reúna con estas mujeres. Sí. Perfecto, señor presidente. Y además es oportuno porque se están entregando créditos para mujeres, pequeños créditos, para artesanías, pequeñas empresas, y lo está viendo Tatiana Clutti. Si se armonizan van a funcionar como una relojería, son autogestivas, economía solidaria, cultura, educación, deporte, transformación, sobre toda la infraestructura. Tercer punto y rápido, señor presidente.